Queremos saber, a ver Momo, decinos quién va a arrancar con los churros, que es la primera entrega. Florencia y Andrés van a arrancar con los churros, con los churros. Vamos para qué lado, vamos a ver qué pasa, eh. El harino, chicos. A ver, arranco. La cosa es que el churro es lo más simple de hacer, pero en la pastelería, como en la cocina, lo simple muchas veces es lo más complejo de todo de hacer, aunque te parezca mentira. Bueno, sobre todo porque hemos visto acá en otras temporadas que la masa a veces queda demasiado dura y cuando la ponen en la churrera, aunque hagan presión, claro. Sí, es un punto intermedio, por eso es muy importante, hay que quemarse un poco con esto, no hay otra manera. Tenés que sacarlo, como dijo Feli antes, tenés que amasarlo, tenés que amasarlo bien. En caliente. En caliente y ahí te vas a dar cuenta la textura exacta que tiene que tener, que no tiene que ser ni muy blanda que se caiga la masa, ni muy dura que te rompas el brazo cuando uses la churrera. Claro, perfecto. Acá, Flor, ¿tienen claro? ¿Escuchaste lo que dijo Coco? Y después se estira un poco para que se enfríe, no, que está bien caliente, le estiras un poquitito. Tenés que amasarla, tenés que amasarla, tenés que darle, darle, si no hay guantes, ahí a lo macho, tenés que ting, 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 amasarla y otra vez así, así. Bueno, ya ahí le di demasiadas cosas, no sé si puedo explicar tanto. Bueno, nos estamos guiando, escuchame una cosa, chocolate caliente, aparte de estar homogéneo, como dijo Feli, Tiene que estar espeso, ¿no? Tiene que estar espeso. Un buen chocolate caliente está espeso. Yo tengo el churro, mojo el churro así y tiene que bañar el churro. Sí, eso a ellos decís, los que son los que lo tienen que presentar. Tengo el churro, imaginariamente esto es un churro y acá está mi chocolate caliente y tiene que bañar el churro, tiene que tener una densidad. Ok, es el churro bañado en chocolate, no es un chocolate caliente para tomar. No, 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 es un churro con chocolate caliente para tomar, pero el chocolate caliente tiene que estar espeso. Exacto, oído, perfecto. Para que cuando vos el churro lo mojes en el chocolate caliente, se embeba de ese chocolate y no se pierda cuando lo levantas. ¿Entendís? ¿Soy re buena alumna? No hace una crema de chocolate tampoco, claro que soy buena alumna. Anitta hace los budincitos de limón, estás perdida con algo. No, 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 es que me pasé a tarifar la harina. ¿Tenés dudas? ¿Por dónde vas a arrancar con el budincito? Ya está, estoy con la manteca, con el azúcar, los huevos, ahora voy a agregar la harina, el razon de limón ya le puse. Los bordes siempre. Y ahora voy a agripear, acá tengo, acá tengo, acá tengo. Sí, claro, ahí va. Y los moldecitos, no sé si en manteca. No puedo ayudar tanto yo, ¿no? No, no, no. Tengo un montón de cosas para decir, pero no sé si me dejas. Decime, decime, decime. Parada un poco, parada un poco. No podés tocar, no, hermano. Atrás, atrás. Cuando tengo local, viste, me meto, perdón, perdón, perdón. No podés tocar, escuchame. Jurado, perdón. Perdón, perdón, ya está. Los, los.